La conductividad del agua mide la conductividad de esa energía dentro de la máquina, que eso es la termodinámica, ¿verdad? Ese término que a veces utilizamos y que nadie lo comprende, que es energía en movimiento. Esa cantidad de azúcares es lo que me va a permitir a mí desarrollar correctamente el producto, tener una buena vida útil y servirles a ustedes la misma taza de café siempre. ¿Ven la importancia? Estos instrumentos básicamente nos ayudan a entender ciertas reacciones de tostado para saber qué es lo que estamos haciendo correctamente, ¿verdad? Entonces recién es donde entran las variables que manejamos nosotros a nivel de tostado, ¿verdad? Número uno, la humedad de la muestra, ¿verdad? Eso es lo que debe hacer un tostador antes de comprar un producto. ¿Qué humedad tiene el café? Yo sinceramente me asustaría si tengo una humedad del 12.5% acá en Lima, ¿verdad? Sabiendo que tenemos una alta humedad relativa y bajas temperaturas y absorción de humedad quizás de las más altas. Siempre se debe considerar entre el 10 al 12%. El peso tamaño del batch, ¿verdad? ¿Qué es un batch? Es un lote, ¿verdad? Existen tostadoras de 2 kilos, de 5 kilos, de 12 kilos, de 15 kilos, de 30, de 60, de 80, ¿verdad? Y aquí es donde entra la consistencia del tostador, ¿verdad? Nosotros siempre utilizamos el 80% de la capacidad de la máquina. Porque a veces el fabricante nos dice las dimensiones en verde, pero no las dimensiones en tostado, ¿verdad? El grano entra en cierto tamaño, pero va creciendo su volumen dentro de la máquina. Y si no consideramos ese espacio de calor, probablemente estemos saturando mucho el grano y no estemos generando calor, ¿verdad? Y bajo esta presión barométrica que estamos en Lima, el calor se va a cualquier lado menos al café. Entonces, es muy importante considerar un espacio de trabajo dentro de la máquina para que el producto pueda desarrollarse correctamente. La claridad del ambiente es muy importante, siempre tener una buena luz, donde nosotros podamos ver el color del tostado, ¿verdad? Es decir, ese muestreo que estamos sacando nosotros debemos tener una buena calidad de luz. La vista refracta totalmente diferente, ¿verdad? Una cosa es ver al frente, una cosa es ver la luz así, otra cosa es ver la luz así. Podríamos sacar un color erróneo por una mala posición de la luz. Cabe resaltar que el café cuando se está tostando se ve más oscuro y cuando enfría cambia un poquito el color. Entonces, entra un poco la precisión del tostador, ¿verdad? ¿Qué color quiero sacar yo para mi cliente? Y por qué razón lo veo más caliente, porque se refractan los infrarrojos y tenemos azúcares más vivos, ¿verdad? Y hace que lo veamos un poco más oscuro. El tiempo de tostado es muy importante, ¿verdad? Siempre es importante proponer una meta del tiempo de tostado. Si yo tengo una máquina de dos kilos, no voy a durar media hora, ¿verdad? Sería algo ilógico. Hay un ritmo de tostado para desarrollar el producto correctamente. Y esa es la meta que nosotros deberíamos considerar. Creo yo que un tostado entre los 18 minutos, que es bastante largo, podría ser aceptable dentro de un tostado, ¿verdad? Que hay perfiles de tostado, sí, que algunos duran 15, otros 16. Pero eso es acorde a la capacidad, ¿verdad? Eso es muy importante. No vaya a ser que tenga una máquina de dos kilos y duren 18 minutos porque me escucharon, ¿verdad? Eso va acorde a la capacidad del equipo. Si la máquina es grande, probablemente el producto demore un poco más de tiempo en desarrollar por la masa que tenemos dentro de la máquina. La densidad, como ya vimos, es un factor importante de dureza que me dice a mí hasta dónde puedo llegar con ese café y cuánta energía le voy a proporcionar yo a ese café, ¿verdad? Cuánta llama voy a utilizar yo para ese producto. Cuánta temperatura inicial voy a utilizar yo de ese producto. El flujo de aire, es muy importante que las tostadoras tengan un buen flujo de aire que me ayude a mí a conducir esa curva por buen camino, tener limpieza y tener cualidades más agradables a nivel de tostado. La presión del gas, la mayoría de tostadoras tienen aquí para medir el gas y la presión de bares que nosotros vamos a inyectar a los quemadores. Y eso es muy importante que ustedes lo vean también cuando vayan a comprar una máquina, ¿verdad? Que tengamos los suficientes instrumentos para medir lo que estamos replicando a la hora de tostar el producto. La temperatura inicial es muy importante. La temperatura inicial va acorde a la capacidad del producto, ¿verdad? De la máquina. Si yo tengo una máquina de 15 kilos, no voy a usar 150 grados Celsius, ¿verdad? Eso no se va a mover por ningún lado. Necesito una carga de energía alta para que ese producto empiece a reaccionar. Y es ahí donde recién entran las famosas curvas de tostado, ¿verdad? Las curvas de tostado son enfocadas entre el tiempo y temperatura, ¿verdad? Esas dos variables me van determinando a mí una curva de tostado, por la cual vamos teniendo cambios físicos y químicos durante el proceso de tostado. En la primera fase tenemos la fase endotérmica, que es cuando hay una absorción de calor, ¿verdad? Estamos echando un producto que tiene un porcentaje de agua y con calor, pues va liberando esa cantidad de agua, incluso va cambiando de color, ¿verdad? Esa fase se llama fase endotérmica, ¿verdad? Que es cuando el producto pasa de verde a tener una coloración ligeramente más amarilla. Conforme vamos aplicando calor, va aumentando la temperatura, ¿verdad? Porque estamos echando un producto que tiene agua, por lo cual eso hace que baje la temperatura. ¿Ven ahí como una curva? Eso quiere decir que ahí en la fase verde, por ejemplo, yo inicié en 190 grados Celsius y bajó, no sé, a 90 grados Celsius. Ese piso que ven ahí, este punto verde, ahí donde dice verde, es el punto de inflexión, ¿verdad? Es cuando el café está listo para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Si necesita más energía, lo puedo mover más, si necesita menos energía, se va a aplanar, ¿verdad? Que eso va acorde a cada café y cada origen, cada variedad, cada proceso, etc. Vamos aplicando calor y el grano va absorbiendo energía, por lo cual de amarillo pasa a marrón, ¿verdad? Que es el inicio de la reacción de mayar y generación de azúcares, que es cuando empieza el café a cambiar de color. Y ese olor verde de alberja va cambiando a galleta, luego va cambiando a galleta más dulce, y luego va cambiando a un olor más dulce, ¿verdad? Es porque estamos generando azúcares. Y llega un punto de protección de azúcares, que es la fase exotérmica, donde el café hace crack, ¿verdad? Hace crack como la canchita, hace un pop o un crujido, que me indica a mí la liberación de oxígeno que tiene el grano dentro de la máquina y que voy a empezar de ahí en adelante a modular el café. Nosotros no cambiamos el sabor de un producto, sino que modulamos las sensaciones, ¿verdad? Las sensaciones no tienen sabor, por si acaso, ¿verdad? La acidez no tiene sabor, ¿verdad? El amargor no se puede definir. Esas sensaciones son las que nosotros modulamos, ¿sí? Es decir, una acidez más fina, más jugosa, y el sabor se debe mantener desde el producto. Si yo tengo un café que sabe a chocolate, chocolate se debe mantener, ¿verdad? ¿Qué es lo que modulo yo? La acidez, una acidez brillante, jugosa, una sensación de cuerpo. Eso es lo que nosotros vamos modulando en el tostado. Siempre y cuando protegiendo esas características primarias que tenga el café, ¿verdad? Que eso ya depende del origen y el puntaje que nosotros vamos a comprar del producto, como vimos anteriormente. Después del primer crack, nosotros determinamos lo que es el desarrollo del café. Ese desarrollo se contempla después del primer crack. Hay cafés de desarrollos cortos, que son con densidades más bajas. Hay cafés con desarrollos más prolongados, que suelen ser densidades más altas. Y eso me hace a mí hacer un juego de características de prueba y error, ¿verdad? Hasta qué punto quede yo satisfecha con el café. Tenemos un segundo crack, que dentro de la especialidad nosotros no lo manejamos, ¿verdad? Esos tuestes más franceses, más quemaditos. No llegamos a esas tonalidades porque a mí de nada me sirve comprar un café caro para quemarlo, ¿verdad? Yo quiero un café de alta calidad para que ustedes lo disfruten, ¿verdad? Entonces sería ilógico quemarles el producto para que ustedes solo prueben carbón, ¿verdad? Pues esto es un tema educacional, es un tema de consumo, ¿verdad? En muchos países suelen consumir tuestes oscuros, donde incluso hay cierta presencia de aceites, ¿verdad? Que eso es cuando se degrada el producto, que dan olores como el pescado, ¿verdad? Olores agrios, incluso se impregna el sabor de la bolsa. Y eso hace que no sea placentero para nosotros contemplar el producto. La modulación y la sincronización de cada uno de ellos es muy importante para nosotros porque esto es la receta que nosotros podríamos replicar para que ustedes tengan la misma consistencia de sabor en su mesa, ¿verdad? Hay distintas formas de hacer las curvas, hay curvas más empinadas, hay curvas más largas, ¿verdad? Pero eso depende del café hasta donde me permite llegar con ese producto. Y es muy importante que nosotros como tostadores aprendamos a definir prueba y error, ¿verdad? Hasta qué punto puedo encontrar yo ideal el color para ese café. Para esto nosotros nos guiamos de ciertas herramientas que nos proporciona el SCA, que es la Asociación de Cafes Especiales de América, que nos dan unos colorímetros que son unos discos que se llaman Armstrong. Los Armstrong es como cuando vamos a ver las pinturas, ¿verdad? ¿Qué color quiero elegir yo para mi cuarto? ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo. Estos discos, es un juego de ocho discos, por los cuales nosotros podemos determinar el color del tostado. No todos vemos igual, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener una guía de trabajo para empezar a hablar del mundo del color. Existen muchos nombres del café tostado, el Full City, ¿verdad? El Dark, ¿verdad? Y todas esas perfiles de tostado que existen, que tienen ciertas curvas especiales para desarrollarlas. Pero también existen nombres técnicos que para mí son más importantes que el cliente final me lo determine y lo conozca, ¿verdad? Porque a veces vemos en las bolsas de café todo este claro, medio oscuro, ¿verdad? Pero ni tan siquiera sabemos si ese tostado es medio, ¿sí? ¿Por qué? Por la falta de herramientas de trabajo que puede tener un tostador. Y lo que nosotros queremos garantizar es esa trazabilidad completa, ¿verdad? Que usted sepa lo que está consumiendo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, entre más alto sea el número, más claro es el café. Y entre más bajo sea el número, más oscuro es el café. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el 95, que es un muy claro. Tenemos el 85, que es claro. Y tenemos el 75, que es moderadamente claro. Vamos con los tuestes medios. Tenemos el tueste Amstron 65, que es un claro medio. 55, que es un medio. Y tuestes oscuros que vienen a ser 45 moderadamente oscuro, 35 oscuro y 25 muy oscuro. Entonces, ¿qué nos falta en la parte de educación? Que en la bolsita de atrás diga, mi tueste tiene un Amstron 55. O sea, un tueste medio, ¿verdad? El problema es que entre más sabemos, más exigimos. Y eso es bueno para la industria, ¿verdad? Porque hace que mejoremos cada vez más el producto. Hay muchos tuestes claros, muchos tuestes medios, muchos tuestes oscuros, que no necesariamente cumplen con la escala, ¿verdad? La ventaja de tener estos discos es la consistencia de color, ¿verdad? Que me garantiza el número de color que ustedes están consumiendo. Pero estos discos van de 10 en 10. Entonces, no son tan precisos, ¿verdad? Sí, es una herramienta ideal para hablar de colores. Pero existen herramientas mucho más caras que me dicen que su tostado no es 55, sino que su tostado es 56. Estos colorímetros electrónicos me dicen a mí el número del color del tostado que nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un colorímetro que se llama Roami, este es otro colorímetro, ese es el Expreso Visión, ese es otro colorímetro, que me dice a mí con una lectura precisa el color del tostado que estoy teniendo. Una cosa es en grano y una cosa es molido, ¿verdad? Y es ahí donde debe entrar la precisión del tostador. Puede ser que yo en grano tenga 55, que es un toste medio, pero cuando lo muelo, tengo una pequeña diferencia de color ligera y sea 58, por ejemplo, ligeramente más claro. Entonces, yo creo que a mi opinión, todas las bolsas de café tostado deben decir, tengo un Armstrong 55 en grano, molido 58, ¿verdad? Ahí yo sé lo que estoy consumiendo, si realmente es un toste medio o no, ¿verdad? O puede suceder, si el tostador no tiene estas herramientas, que mida un toste 55 en grano y cuando lo muela sea 90, ¿verdad? ¿Qué quiere decir 90? Muy, muy claro. Y 55, medio. Entonces, ahí hay una respuesta, quiere decir que ese tostador lo cocinó por fuera y está crudo por dentro, ¿sí? Pues estos colorímetros nos ayudan a entender el proceso de tostado, nos ayudan a entender por qué debemos desarrollar de más o menos un café, por qué unos hacen crack y están segundos más rápidos, por qué otros no. Entonces, entre más herramientas tengamos, más vamos a entender el proceso y más información les vamos a brindar a ustedes para el consumo final, ¿verdad? Que eso es donde queremos llegar nosotros. Atrás de todo eso, siempre surge una pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? El café tiene una merma entre el 15 al 20%, ¿verdad? Es decir, yo introduzco una tostadora 12 kilos y me salen 10 kilos, un ejemplo, ¿verdad? Esa cantidad de merma, pues se va en el ambiente, ¿verdad? Se va en el proceso de deshidratación y tenemos la materia prima final. Entonces, muchas personas siempre nos preguntan, ¿cuánto café merma, verdad? ¿Cuánto va a mermar mi café? Eso depende de muchos factores. Eso depende del color del tostado. Si es un tueste muy oscuro, hay una alta probabilidad que merme más el producto. Depende de la calidad del café, ¿verdad? Depende del tiempo de tostado y depende de la humedad que tenga el café. Si yo toesto un café que tiene un 13% de humedad, probablemente se prolongue más el tostado y demore más tiempo en deshidratar ese producto y me merme un 21%, aunque sea un tueste medio, ¿verdad? Entonces, es muy importante considerar la merma dentro de nuestros costos, ¿verdad? Imagínense perder un 20% al año. Es un montón de plata, ¿verdad? Que se va en puro olor. Y eso va a depender mucho de la consistencia del tostador, de la persona que esté operando esa máquina. El tostador soy yo, no es la máquina que ven allá afuera, ¿verdad? Soy yo la que manejo ese carro para ver dónde voy. Entonces, es muy importante conocer todas esas variables que pueden cambiar por completo la parte económica de un emprendedor, de que siempre tengamos la misma pérdida de merma cada vez que tostemos, ¿verdad? Si yo tuesto un tostado medio y merma un 16%, en el siguiente bacho un 16%, en el siguiente bacho un 16%. Pero si yo como emprendedor llevo mi café a tostar y hoy merma 16%, y la semana que viene merma 20%, pues hay un grave problema, ¿verdad? No hay consistencia tampoco del tostado que estemos realizando. La experiencia sensorial siempre va a jugar un papel importante en el cliente, ¿verdad? Siempre es importante probar lo que nosotros hemos creado, así sea en un filtrado, así sea en una cafetera eléctrica, pero por favor prueben lo que ustedes tostan, seamos ese control de calidad, ese filtro, donde me garantice a mí un buen sabor sensorial. Las bolsitas que ustedes han comprado el día de hoy, vayan a sus casas y lo prueban, ¿verdad? Está muy amargo, bueno, se le pasó de tostado. Seamos consumidores también con esa visión de tener un control de calidad y de convencernos que esos 30 soles que yo he pagado, pues valgan la pena, ¿verdad? Eso es muy importante. Nosotros como tostadores realizamos un análisis sensorial del perfil de tostado, no del perfil de cata. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es lo que el catador te dice que cata 86 y una cosa es el perfil del tostado que yo estoy desarrollando después de ese proceso. Entonces, contemplemos el análisis sensorial o esa experiencia sensorial dentro de la venta del producto final que nosotros vamos a ofrecer, ¿verdad? A veces yo veo bolsas que ofrecen muchas características sensoriales y cuando llego a mi casa ni a chocolate sabe, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser más transparentes en esa parte sensorial porque ese cliente que va a vivir esa experiencia sensorial es el cliente potencial que me va a comprar a mí al año 30 bolsas. Y eso es lo que yo quiero vender, una experiencia sensorial. El perfil de tueste va a determinar todas estas características, toda esa experiencia sensorial. De acuerdo a cada café que tengamos nosotros, pues hoy día en el mercado hay muchos tipos de tostados, ¿verdad? Tueste medio, tueste claro, tueste oscuro. Para disfrutar mayormente la bebida, nosotros recomendamos un tueste medio, ¿verdad? Donde se expresen las mejores características olfativas y gustativas del producto. Pero si gustos no hubieran, en las tiendas no se vendieran, ¿verdad? También hay tuestes oscuros que son agradables, ¿verdad? Yo creo que el tueste oscuro no es malo. Malo es el café que elige la persona para tostarlo de esa manera. No es el color, sino cómo llegamos a ese color. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a aventurarnos a tuestes más oscuros, tengamos el café ideal para que soporte ese color y esa temperatura y sea placentero, ¿verdad? Porque hay tuestes oscuros que son muy dulces, no necesariamente quemados y amargos. Entonces, debemos elegir el café correcto para determinar ciertas tonalidades. Y eso es importante rescatarlo, ¿verdad? Por supuesto que un tueste medio siempre va a brillar más la taza, ¿verdad? Siempre va a brillar esa acidez que nosotros reconocemos como un valor de calidad. Pero que también es un tema, pues, educacional que vamos a ir aprendiendo poco a poco, desarrollando, justamente gracias a todas estas ferias que se desarrollan, ¿verdad? Que aprendemos un poco más de la industria del café. Algo pero vital es el profesional que va a brindar ese servicio, ¿verdad? Yo puedo admirarme comprando un producto de calidad, conservando un producto de calidad, tostando ese producto de calidad, pero si no tenemos un servicio de calidad, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros aprendamos a determinar que también existen profesionales que pueden servir mejor la bebida, ¿verdad? Ya sean los baristas o ya sean aficionados que tienen una buena proporción de agua y café, ¿verdad? Hay casos, a mí me ha pasado que vendo una bolsa de café y me dicen, tu café está muy ácido. Bueno, pero usa 20 gramos en 100 mililitros, ¿verdad? Eso sabe a diablo. Pasa también que, no, tu café es aguado, ni color tiene. Bueno, usa una molienda gruesa con mucha agua y no sabe a nada. ¿Y de quién es la culpa? Ah, del tostador que no lo tostó bien, ¿verdad? Entonces, en esta cadena productiva del café hay muchos culpables, ¿verdad? Es tan bonito culpar a todos, pero es tan difícil mantener la esencia y la calidad del producto y eso es lo que nosotros queremos rescatar con todo este tipo de ferias y actividades que reactivan la cadena productiva final. Entonces, que toda esa experiencia sensorial se convierta en un consumo que aumente, ¿verdad? Y que tengamos siempre tostados aceptables dentro del consumo, dentro de nuestra bolsa, de todas las mesas. Lo ideal es que yo compre un producto para tostarlo y al que le compra le guste, ¿verdad? No que se vaya insatisfecho con el producto. Espero que toda esta información, esta pequeña cápsula informativa, les haya ayudado a ustedes en el día a día, los vuelva más exigentes a comprar un producto de calidad, determinar por qué es tan importante un buen tostado. Yo lo que he hecho aquí es hacer una trazabilidad inversa, ¿verdad? No les hablé ni de la máquina, no les hablé de nada, sino que yo les hablo del café que vamos a introducir en la máquina y cómo me ayuda a mí como tostadora a desarrollar ese producto. No sé si tienen alguna consulta referente al tema que hemos visto el día de hoy. Va a haber una rueda de preguntas, no sé David si quiere hacer un comentario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Enid. Mucho gusto, Axel de Comenciano. Quería hacerte dos preguntas, básicamente, respecto a la diapositiva que nos mostraste de la carta psicométrica. ¿Tú recomendarías, para poder tener mejor la variable de la humedad relativa, tener mejores prácticas de conservación del café? Sobre todo cuando el café llega a Lima, ¿no? Porque es realmente crítico. Y la segunda pregunta, ¿crees que falta mayor difusión respecto al consumo de café acá en el Perú? Si faltan programas de masificación, de difusión, de información y de educación, a lo largo y ancho del Perú, porque hay muchas personas que consumen cafés quemados y les gustan. ¿Cómo poder enradicar todas estas situaciones? Muchas gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, existen herramientas especiales, ¿verdad? Como lo que son las bolsas Green Pro, que justo están vendiendo aquí en Aferi, ¿verdad? Justo hablaba con el caballero ayer en su stand y le comentaba, ¿no? La bolsa no es de milagros, es el producto como viene desde el productor. Entonces, esa semilla que vamos a introducir dentro de esa herramienta de trabajo, que es la bolsa, debe tener una vida útil desde el campo, ¿verdad? Yo no puedo darme cuenta aquí en Lima qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, eso también va a afectar directamente la compra que yo estoy haciendo con el productor. Para eso, pues, existen análisis de control de calidad, que te dicen también el porcentaje de humedad, el porcentaje de actividad del agua, cómo están las características del café, para que tú tengas ese filtro y ya puedas comprar el producto. Ya sea, bueno, acá en Lima todos los distritos, pues, son variables también en cuanto a la humedad relativa, pero sí tenerlo en un espacio no muy húmedo, no muy cerrado, para que el grano tenga suficiente oxigenación y pueda sobrevivir un poco más de tiempo. Con respecto a la segunda pregunta, por eso estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Porque este tipo de reactivaciones de ferias y eventos hacen que el consumo aumente, ¿verdad? Quizás todas las personas que están acá, pues, son aficionados, no necesariamente son tostadores, no necesariamente son consumidores directos, sino que quieren aprender y quieren degustar un buen producto. Entonces, yo creo que el incentivo está en este tipo de ferias, donde la gente venga, ese público objetivo, que todavía sigue siendo un nicho de mercado muy pequeño, pero que están ahí sentados por alguna razón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi consulta más que todo era para que nos pueda explicar un poco las diferencias entre café soluble y el café tostado y molido. Básicamente, porque normalmente sabemos que en el Perú el café soluble supera con creces al consumo de café tostado y molido. Entonces, creo que es importante resaltar las diferencias, que conozcamos los beneficios del café tostado y molido, y cómo apoya socialmente a los pequeños productores. Gracias. Muy bien. Yo creo que la respuesta del café soluble la puede hacer David. Pero, aprovechando el espacio, una de las ventajas que tiene el café soluble es el precio, ¿verdad? De un sobrecito toman seis personas, pero de mi bolsa de 250 gramos solo alcanza para un par de pasadas. Entonces, hay un tema social, económico, que estamos trabajando en toda la industria, y que hay un resultado y se está viendo. Y que, evidentemente, pues, un café 100% puro siempre va a ser ideal para la salud, ¿verdad? Que garantiza calidad final, y es lo que yo quiero vender como nicho de mercado. Que esperamos que ese nicho, pues, vaya creciendo cada vez más y el consumo per cápita se vaya reflejando todos los años. Pero la respuesta de soluble se la dejo a David. Bueno, primero, pedir un aplauso a Enid por su gran charla. Espero que, no dudo que haya disipado sus dudas. Y bueno, también la pueden seguir, ahí está la Tica Coffee, es una conocida. Yendo a tu pregunta, a ver, hay dos maneras de responderte. Uno es, el soluble es lo que más vemos por la penetración que tiene en bodegas y supermercados. Pero ocurre que en países como el Perú, y como le ha pasado en México recientemente, no tenemos mucha información del molido. Entonces, yo te puedo responder. Uno, consumimos más molido de lo que pensamos. Dos, dentro del molido, el torrado es una categoría relevante. Por eso es muy importante entender qué es un café torrado. Torrado es el café con azúcar, un café que probablemente han encontrado el rango de 25 a menos soles kilos. Y es un tema económico. Dos, existe una penetración del molido. Más o menos la mitad de los hogares que consumen soluble también consumen molido. Y distinguen las ocasiones. Es muy habitual que el mejor café se tome en la tarde, porque el café es más funcional para algunos en la mañana. Entonces, ese es un primer tema. Dos, la hipótesis que tenemos nosotros. México hizo un estudio y decían que tomaban 800 gramos. Después del estudio, terminaron con 1,4 kg. A nosotros nos pasa algo igual. Es probable que sí el soluble sea el mayor difundido, pero es muy probable que la penetración del molido es bastante más alta, sobre todo en zonas productoras. Y, evidentemente, estos años, los niveles económicos C y B toman mucho más molido. Entonces, nuestro cálculo es que, en realidad, el consumo de molido no es que esté creciendo. Está creciendo probablemente un 10, 15% anual. Pero recién lo estamos conociendo. O sea, tenemos 8.000 marcas. En el mercado de tostado, que también es muy dinámico. Si uno mira la cantidad de cafeteras que se importa, la cantidad de máquinas de tostado, la cantidad de métodos de preparación, queda claro que hay una dinámica. Pero tampoco seamos panacea. Más han crecido las bebidas chocolatadas y el té. Porque en este país, lo que más se toma es bebidas sabor chocolate y té. Es una característica muy particular del Perú en la región. Entonces, por eso, este espacio es un poco para ponernos. Y ustedes tomen la elección. Acá pueden encontrar muy buenos cafés. Pero, como bien dijo Nip, no todos te ofrecen la misma información. Entonces, un consumidor informado hace una cadena más compacta. Un consumidor informado exige al productor, exige al industrial. Y así logramos mejorar. Entonces, yo... Es una pregunta muy compleja. La próxima focafe, vamos a tener el resultado final. Yo creo que va a salir una foto que es más alta de lo que esperamos. Y, de hecho, te pongo un ejemplo. En una región como San Martín, el consumo de molido es casi igual que el de soluble. Solo que es más fácil hablar del soluble en general. Ahora, queremos sortear cafés ahí. Bueno, agradeciendo la preferencia de todos ustedes, agradeciendo también su asistencia y el estar apoyándonos durante estos cuatro días de feria. El día de hoy, en esta presentación, hemos optado por tener cuatro ganadores. Para ello, le pido a Enid que pueda elaborar cuatro preguntas y quienes contesten cada una de las preguntas se irán llevando a los premios. Sí, acá. Lo más difícil son las preguntas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuántos tipos de tostado existen? Ahora, ah, bueno, ya elige la señorita. Ahí ya no me meto. Tres, claro, medio y oscuro. Muy bien. Un par de aplazos para... Junior. Muy bien, Junior, vamos a ver. A ver, ¿cuánta humedad debe tener el café verde para tostar? A ver, ¿quién elige? Uy, 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 está peleado. 68. ¡Uy, no! Un cuarto aplauso para... Y con las áreas. No, 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 creo que la señora ha acertado. Ahí está, al 10 al 12 por ciento. Ajá. 10 al 12 por ciento. Muy bien, un aplauso. Patricia Villegas. Fuerte aplauso para la señora Patricia. Ella se lleva su taza de su café para tomar su rico café. Siguiente pregunta. A ver, una difícil. ¿Cuánta actividad del agua debe tener el café para que conserve su vida útil? ¿Cuál es su nombre? Harold Rosales. La respuesta es... Entre 6 y 7 de actividad de agua. Muy bien, Harold. Felicitaciones, Harold. Te estás llevando el día de hoy. Un rico café de la marca Vialta. El día de hoy también están participando en la Expo Café. Siguiente pregunta, por favor. Vamos a ver. ¿Cuánta merma aproximada tiene el café tostado? ¿Su nombre es? ¿Su nombre es? Sí, lo va. De 10 al 15 por ciento. ¿Respuesta correcta? ¿Cuánto dijo? 10 al 15 por ciento. No, muy bajo. 20 por ciento. Hay un rango. Hay un rango, a ver. A ver. ¿Su nombre? Carmen. ¿Su respuesta? 18 por ciento. Hay un rango, hay un rango, a ver. ¿Quién sabe el rango que debe tener? A ver, por acá, por acá, por acá. ¿El rango? ¿Puede llegar entre 10 y 25? Poco frío está esa respuesta. A ver, última oportunidad. 18, 25. Poco tibia esa respuesta. Ya, a ver, acá tenemos a un participante, un consumidor joven. ¿Cuál es tu nombre? Tomo Francisco Gutiérrez. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? A 6 por ciento. Uy, muy, muy congelado. A ver, acá. A ver. Mamá, tu nombre. Hola, Nidio Toya, entre el 15 y el 20. Ahí está. Se llevó la tacita. Se llevó a su taza. Muy bien, muchas gracias, gracias. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes y los invitamos a acercarse al área de barismo. En tres minutos va a iniciar la presentación sobre la nueva testadora manual. Esta presentación está a cargo del señor Rolando Avila. Le chancen, le chancen. Sí, 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 de todas maneras. Gracias. Gracias. Gracias, David. Estamos juntos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.